Las fuertes rachas de viento de las últimas horas superiores a los 100 km hora han causado importantes daños materiales en numerosos municipios de la provincia, fundamentalmente en los más cercanos a la sierra. La caída de árboles obligaba a cortar la CL-601, la subida al puerto de Navacerrada, durante casi cinco horas esta madrugada. Los vecinos de Balsaín, Parque Robledo y Torrecaballeros sufrían cortes puntuales en el suministro eléctrico. Además se han cerrado los jardines del Palacio Real de la Granja por daños en su arbolado. Hoy los operarios trabajan intensamente para retirar de las calles todos los objetos derribados por el viento y garantizar la seguridad para los ciudadanos. Por suerte no ha habido que lamentar daños personales, pero se insiste en pedir precaución porque se espera más viento para este jueves. ¿Qué tal? Buenas tardes. En la capital los servicios de emergencias recibieron anoche 25 avisos. Las fuertes rachas de viento desprendieron parte del tejado del colegio Carlos de Lecea que amanecía así, un vendaval que hacía rodar literalmente la gran bola de Navidad de la plaza de la artillería que han tenido que recolocar esta mañana. Fecalbus, la patronal del sector de autobuses, pide más financiación para el transporte a demanda. Aseguran que este servicio podría cubrir las necesidades actuales del traslado de viajeros a centros de atención sanitaria. Son 61 rutas en 272 localidades. Y en poco menos de un mes vuelven las motos a Cantalejo. La quinta edición de La Leyenda Continúa pasará también por Turegano, Sacramenia y Carrascal del Río. La organización espera superar los 8.000 participantes. Este año los moteros podrán alquilar allí mismo sus tiendas de campaña. Y en Monterrubio, 6.000 corazones decoran sus casas y calles esta Navidad. Los vecinos de este pequeño pueblo de apenas 60 habitantes llevan meses elaborando los adornos navideños para una decoración con mucho amor. En deportes esta tarde la segoviana se la juega ante el Elche. En una apasionante eliminatoria en Copa del Rey. El Elche viene de perder el domingo y no contará con Nino, su máximo referente. La segoviana ha vendido más de 1.000 entradas en venta anticipada y se espera un gran ambiente. El UNAMI ha denunciado insultos racistas a los jugadores marroquíes Hetma e Ibra en el partido ante el Sporting Usama. También fue insultado Kino y uno de los aficionados sorianos intentó agredir al jugador segoviano Jorge. Las fuertes rachas de viento de las últimas horas que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora en muchos puntos de la provincia han causado complicaciones en numerosas localidades cercanas a la sierra, fundamentalmente en La Granja, Balsaín, Parque Robledo y Torrecaballeros. Los árboles caídos en la CL-601 obligaban a cortar el tráfico de acceso a Navacerrada y han provocado daños en numerosas calles. Diez pinos caían en la calzada en la subida al puerto de Navacerrada y obligaban a cortar la CL-601 desde las 10 y 20 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Este ha sido uno de los principales efectos del vendaval de las últimas horas. Fuertes rachas de viento del sur que descendían con fuerza por la sierra, derribando numerosos objetos y provocando además cortes de luz de varias horas en Balsaín. Mucho enser, muchas ramas, mucha maleza. Hace años ha habido irones, pero tan fuertes, tan fuertes, no se recuerda. Muy cerca, en el campo de polo del Real Sitio, hoy también se evalúan los daños. Varios pinos de gran altura han caído a plomo. En el resto del municipio la situación no es muy distinta y se pide evitar pasar por parques y jardines. Realmente, pues todas las cosas que de alguna manera corren peligro, intentarlas subsanar para que no haya ninguna desgracia. Árboles derribados por el intenso viento también en Parque Robledo, donde se ha cortado una de las calles principales de la urbanización durante parte de la mañana. Ayer daba miedo por si volaban tejas, ha habido algún coche que también ha resultado dañado. En Torrecaballeros, un árbol complicaba la entrada al centro de salud a primera hora y a los cortes de luz intermitentes. Se han sumado problemas de abastecimiento de agua por la falta de corriente eléctrica en las bombas de los depósitos. Parece que se iba a llevar la casa, el tejado, cualquier cosa. Era tremendo. Día de trabajo intenso para los operarios. Por suerte no hay que lamentar daños personales. Y se pide que intensifiquemos la precaución porque el jueves puede repetirse la situación. La capital ha registrado esta noche datos de récord y bomberos y policía local se han visto desbordados por los avisos. El viento desplazó la gran bola de Navidad de la plaza de artillería y ha afectado también al tejado del colegio Carlos de Lecea. Allí ha estado Victoria Domínguez. El viento ha alcanzado registros históricos con rachas de 121 kilómetros por hora a las 10 de la noche. El 112 recibió 25 avisos en la capital por caída de tejas, canalones, fragmentos de cornisas o ramas. Aquí en el colegio Carlos de Lecea se han quedado sin la mitad del tejado del edificio en el que están los niños de infantil de 3 y 4 años que han tenido que ser trasladados a otras dependencias del colegio. Los técnicos municipales y de la Dirección Provincial de Educación ya han revisado los daños y esperan poder repararlos durante las vacaciones de Navidad si el tiempo no lo impide. La imagen más llamativa de los efectos del vendaval ha sido la de la bola de 12 metros de la plaza de artillería que fue desplazada por el viento y hubo de ser sujetada con cuerdas hasta que esta mañana se ha procedido a su recolocación con ayuda de una gran grúa. Iluminación navideña dañada, además en el Pirulí, la Plaza Mayor o el Paseo de Ezequiel González. Desperfectos en coches por caída de tejas en la calle Malconsejo y obstáculos en la calzada porque se movieron contenedores y señales. También ha habido daños en parques, jardines y zonas verdes con árboles incluso arrancados de raíz por la fuerza del viento. Un viento que ha amainado, se trabaja ahora en la retirada de las ramas dañadas, pero la lluvia y la probabilidad de nieve para la tarde hacen que la policía local no descarte cerrar alguna zona ajardinada. El Ayuntamiento de la capital sigue recomendando precaución. No transiten por zonas arboladas y aléjense de estructuras que puedan caer al suelo. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir a su mujer y negarse durante horas a abrir la puerta de su domicilio. Sucedió en la madrugada del domingo al lunes en la calle San Francisco. La víctima presentó una denuncia por agresión contra su marido. La Policía Nacional se personó en el domicilio de la pareja, pero él se negó a abrirles la puerta. Ante su reiterada negativa, finalmente los policías tomaron la decisión de intervenir, provistos de un ariete, para derribar la puerta y proceder a su detención. Por la agresión, un caso de violencia de género, y por resistencia a la autoridad. La mujer fue trasladada al Hospital General. Y un matrimonio de avanzada edad ha tenido que ser evacuado de su casa. En la tarde de ayer, a consecuencia de un incendio en la cocina. Los hechos se produjeron minutos después de las seis de la tarde en un bloque de viviendas del Paseo Ezequiel González, uno de los que está situado en la estación de autobuses. Agentes de la Policía Nacional ayudaron a salir de la casa al matrimonio de 83 y 86 años de edad, respectivamente, que posteriormente fueron atendidos por sanitarios en una ambulancia, donde fueron dados de alta. El fuego afectó principalmente a la campana de la cocina, a dos muebles y a varios azulejos que se desprendieron por el efecto del calor. Por suerte, todo ha quedado en un susto. Representantes de la plataforma En Defensa del Policlínico se han reunido este mediodía con el nuevo gerente de asistencia sanitaria. Me encuentro que todavía continúa celebrándose en estos momentos, y al que asiste también el delegado territorial José Mazarías. La plataforma En Defensa del Policlínico insiste en la necesidad de que Segovia cuente con un hospital de estancias medias y recuerdan que es la única provincia hasta la fecha de la región que no dispone de ello. Insisten además en su recuperación para revitalizar el casco histórico y dotar de actividad al edificio del Policlínico. La patronal del sector de autobuses, Fecalbus, asegura que el transporte a demanda actual podría cubrir el servicio que plantean desde la Junta de Castilla y León para el traslado de viajeros a centros de atención sanitaria. En la actualidad hay 61 rutas con 272 localidades atendidas, aunque eso sí piden más financiación para equilibrar el déficit que generan las líneas regulares. El futuro mapa del transporte estará listo en el primer semestre de 2020 y unirá el transporte por carretera con el escolar a la demanda, un servicio que se implantó en 2005 en ocho zonas en Segovia y que ahora funciona en 61 rutas con 272 localidades, 285 expediciones a la semana y casi 80.000 viajeros. Se crearon esas rutas ya pensando en un máximo de 20-30 minutos, dependiendo un poco de las localidades, para dar servicio principalmente a los centros sanitarios, a los análisis de sangre. La patronal del sector de los autobuses de transporte interurbano de Castilla y León entiende que ya existe el modelo, aunque reconoce que el déficit que generan las líneas regulares rurales supera los 20 millones de euros en la región, por lo que los 12,9 millones con los que subvenciona la Junta resultan insuficientes. El otro problema que destacan serían los retornos de los usuarios. Esa sería la base y luego el complemento sería lo que hablamos, que si los regresos a sus localidades es lo que habría que mirar, no hay que volverse loco con un nuevo sistema porque ya detienes. Los usuarios reclaman más información para conocer cómo se va a prestar el servicio, que ahora no es diario. Los días que se han quedado son los días correctos para, por lo menos los análisis, se están cubriendo al 100%. Alguno que me esté oyendo puede decir, pues yo en Segovia no tengo el día adecuado. No digo que no, pero en su gran mayoría sí. Un servicio que se solicita con antelación y que desde la consejería esperan unir al transporte escolar para aumentar la rentabilidad. La última producción teatral de Nao de Amores, el espectáculo Ni es la tragedia de Inés de Castro, se representará los días 3 y 4 de enero en San Juan de los Caballeros. El montaje dirigido por Ana Zamora fue estrenado el pasado 12 de diciembre en el Teatro de la Abadía de Madrid. Las entradas a un precio de 10 euros ya están a la venta en Turismo de Segovia. La asociación Cuento Contigo Siempre organiza sesiones solidarias de cuentacuentos en diferentes centros escolares y espacios sociales de Segovia y provincia para recaudar fondos que irán destinados a apoyar a la asociación Alzheimer de Segovia. Esta octava campaña celebró ayer una sesión en el Colegio Villalpando y se va a extender durante 12 sesiones por los centros educativos hasta el día 20. David Ejido Fuendetaja, aficionado segoviano del Atlético de Madrid, forma parte del calendario solidario 2020 del Club Rojiblanco. David aparece junto al portero Llano Black en la foto del mes de febrero. Todos los beneficios recaudados por la venta del calendario irán destinados a la Fundación Daume España. La leyenda continúa, celebrará su quinta edición segoviana el segundo fin de semana de enero. Las motos vuelven a Cantalejo este año. Los motoristas pasarán también por Turégano, Sacramenia y Carrascal del Río. En la pasada edición se alcanzaron los 8.000 participantes, cifras que esperan repetir o superar este año los organizadores. Con el año nuevo vuelve el crepitar de las hogueras y el rugido de los motores, las motos regresan a la provincia en la quinta edición de La Leyenda Continúa. Encontramos un nido que nos gustó mucho hace cinco años y creemos que es un proyecto de futuro. Este año se espera repetir el éxito de la pasada edición con cerca de 8.000 participantes para los que ofrecen novedades. Disponemos de una empresa que va a montar dentro del Pinar de Acampada tiendas ya equipadas para que la gente que lo quiera en alquiler, para que no vengan cargados en su moto con todos los utensilios de tienda, mástiles, sacos, mantas, etc. Durante el día los moteros visitarán Sacramenia y Carrascal del Río. Para los curiosos un espectáculo de fuegos artificiales en la única ruta nocturna en la tarde del viernes en Turégano. Va a haber mucha más espectacularidad con una sesión de fuegos artificiales y un espectáculo de fuego y música en la plaza que creemos que será el realce definitivo para que la gente, los motoristas y los vecinos de la zona no se lo pierdan y acudan el viernes a esa localidad. A continuación música en Cantalejo. El sábado conferencias, charlas y presentaciones, entrega de premios, show de acrobacias y un recuerdo especial a los que ya no están. El fin de fiesta correrá cargo del canto del bobo y los inhumanos. Apasionante encuentro esta noche en la Albuera entre Segoviana y Elche. El equipo alicantino ha dado descanso a algunos de sus jugadores titulares y el club azulgrana va a contar con el respaldo de los aficionados. Han vendido más de mil entradas en venta anticipada. La gimnástica segoviana espera que esta noche se viva en la Albuera el ambiente de las grandes ocasiones. Se han vendido más de mil entradas en venta anticipada. Nos habíamos planteado poner gradas supletorias, aunque la venta va bien, yo creo que no será necesario, pero yo creo que se vivirá un gran ambiente y el campo estará prácticamente lleno. El Elche perdía el domingo 2-3 ante Las Palmas y da descanso a varios titulares ante la Segoviana. Su máximo referente en ataque, Nino, tampoco ha entrado en la convocatoria. El hecho de que no haya partido de vuelta y que todo se juega a 90 minutos y no hay prórroga y penaltis hace que de cara al espectador sea muy emocionante y por eso, bueno, en principio esperamos bastante gente en el campo. Será un partido para disfrutar. Todos somos conscientes que no vamos a ganar la Copa del Rey, pero bueno, el hecho de que haya un equipo de élite, un histórico como el Elche aquí en Segovia y podamos disfrutar de ello es algo pues para valorarlo y para disfrutarlo porque, bueno, no sabemos cuándo volverá a pasar. El encuentro se disputará a las 8 y media de la tarde. Las entradas en taquilla costarán 15 euros. Y el Unami ha mostrado su malestar por el trato recibido en el último partido de liga de la regional preferente ante el Sporting Usama. El equipo segoviano perdió 2-0 y acabó el encuentro con tan solo 7 jugadores. El Unami ha denunciado insultos racistas a los jugadores marroquíes del Unami, Hamza e Ibra. Además, Quino también fue insultado a lo largo del partido y uno de los aficionados sorianos intentó agredir al jugador segoviano, Jorge. Añaden que el delegado del conjunto de Javier Jadraque tuvo que avisar a la Guardia Civil hasta en tres ocasiones al considerar que peligraba su integridad física. Sin duda, una situación lamentable. Y el presidente del club triatlón, la Certa, Juan Pedro Aragoneses, recibió el sábado el premio a la trayectoria por ser el impulsor de la Federación Regional de Triatlón. La Federación de Triatlón de Castilla y León escogía a Cuellar para celebrar su gala anual haciendo un guiño a una provinciala de Segovia con tres escuelas y con deportistas de primer nivel. Una federación que impulsó en sus inicios Juan Pedro Aragoneses en los años 90 por lo que recibía el premio especial a una trayectoria. En aquella época tenías que competir, entrenar, organizar y tirar de la federación. Y la verdad que hay recuerdos con muchos y siempre todos gratos, la verdad, no tengo ninguno negativo. También se reconocía al segoviano Javier García Velasco como número uno del ranking de Duaklon. Lo bueno es que venga gente joven y ya que los veteranos nos vayan jubilando y siempre les agradecer ver Sabia Nueva. A nivel de clubes recibía el premio el IEM de Segovia como tercer mejor clasificado. La presencia segoviana continuaba con la cuellarana Marina Muñoz, reconocida en su casa por su participación en el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross Sub-23 y en el Pro Tour de la Federación Española de Triatlón. Competí a nivel mundial y fue mi primer año en élite y la verdad que estoy muy contenta porque lo he hecho mejor de lo que esperaba. Así que este año a ver si puedo dar otro pasito más y poco a poco. Muñoz competirá el próximo año con el triatlón soriano. He querido dar un pequeñito paso para correr en élite en campeonatos por equipos que con el triatlón cuellar no podía porque no teníamos equipo femenino ni equipo élite en primera y en tercera división. En el último año aumentaron las licencias en categorías inferiores y en feminar. La federación también premió a seis municipios de Segovia y a varios colectivos por su colaboración durante las pruebas. Las luces navideñas son uno de los principales atractivos de las ciudades estos días pero cuando el presupuesto no permite invertir en grandes instalaciones lo que prima es la imaginación. Es lo que han hecho en Monterrubio. Todos los vecinos de este pequeño pueblo de 60 habitantes han colaborado para elaborar 6.000 corazones que decoran sus calles y sus casas estas fiestas. Árboles, balcones, puertas... Estos días no queda lugar en esta pequeña localidad segoviana que no lleve un corazón. Sí habrá unos 150 más o menos. Poquitos a poquitos pues el pueblo se ha quedado muy muy bonito la verdad. Yo sinceramente tengo que decir que no lo veía claro pero luego se empezó a forjar y me parece que ha sido estupendo. Hasta por la noche ya estuvimos poniendo alguno que faltaba por ahí para que no quedara ninguna casa sin corazón. Los vecinos se han puesto manos a la obra para decorar su pueblo con mucho amor. Y arriba los corazones palpitan en la escornisal. Sin gran presupuesto para invertir en grandes instalaciones de luz esperan que su particular decoración también atraiga a los visitantes. Más que nada es la colaboración, ya no es lo que te cueste, es la colaboración y que por cuatro pesetas tenemos el pueblo precioso. Yo creo que tenemos que ayudar a la medida de lo posible a que aunque nos vacíen nuestros pueblos, que no sea por nosotros. El resultado, juzguen ustedes mismos, más de 6.000 corazones repartidos por todo el pueblo. Da gusto ver el pueblo así de bonito esta Navidad. Pues por eso se hace, porque estamos más unidas y todo en estas fiestas. Esta Navidad, Monterrubio presume de ser el pueblo con más corazón. Con esta imagen e invitándoles a visitar Monterrubio estos días, nos despedimos. La información regresa esta noche a las 9 con Dani Martín. Hasta entonces. Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Arriba los corazones Pidiendo cariño por tu pasión Cariño por tu pasión Vendemos tu casa en 60 días Quercus Inmobiliaria ¿Dónde se venden las casas? Intervalos nubosos en el amanecer de este miércoles Extendiendo a cielos cubiertos con precipitaciones débiles al final del día En el nordeste se esperan heladas en la madrugada con temperaturas bajo cero Por el día los valores oscilarán entre los 6 grados de Pradena y los 11 de Aillón Nubosos estarán los cielos en la zona norte de la provincia Donde también se prevé un descenso de las mínimas 3 grados bajo cero se registrarán en Cuellar Dos negativos en el resto de pueblos Hasta 12 grados subirán las máximas Diurnas similares en el centro En un miércoles de cielos cubiertos con posibilidad de chubascos débiles durante la tarde Heladas en la madrugada En pueblos cercanos a la capital también se espera nubosidad y probabilidad de lluvias débiles En las primeras horas del día se registrarán heladas Y a lo largo de la jornada los valores serán ligeramente inferiores Se aproximarán a los 10 grados Heladas en la madrugada en los pueblos de la sierra Donde en las horas centrales del miércoles Las máximas apenas llegarán a 7 grados En Segovia capital cielos poco cubiertos durante la mañana Tendiendo a muy nubosos con precipitaciones al final del día Mínima de cero y máxima de 11 grados La inestabilidad continuará durante los próximos días Con cielos nubosos y lluvias Temperaturas en ascenso Hace frío y no llueve Puedes hacer la danza de la lluvia O pasarte a NaturPellet El combustible ecológico